¿Cómo entendieron los discursos de Yamatey y de Andrés Manuel López Obrador anoche? Creo que es para revisarse, es para analizarse lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuerte discurso en relación a Estados Unidos desde Centroamérica. El reclamo por no cumplir la promesa de la inversión de 4 mil millones de dólares y ya basta de hegemonías, dice el presidente Jaime. Sí, a mí se me hizo un discurso, realmente para mí fue un campanazo. Ya lo había dicho antes, en una mañanera, poco antes de irse. Se ve que el presidente lleva ese mensaje. No es un discurso, no fue un discurso comedido hacia Washington, no fue un discurso de alabanzas hacia Washington. Fue un discurso entre diplomático, pero también firme y sobre todo ante Yamatey. Mira, a mí yo creo, Vicente, que el discurso de ayer, que espero que no se modifique, pero ten en cuenta que el presidente en este recorrido se enfrenta a tres escenarios distintos y a tres presidentes distintos. Yamatey se ha considerado como uno, quizá uno de los líderes políticos, uno de los jefes de Estado, que más sean, digamos, que no protestan, que no rechistan ante las instrucciones de Washington. Y realmente yo creo que fue bueno que Yamatey escuchara el discurso de López Obrador, escuchar el discurso de un líder político que no se arruga, que no se pliega a los destinos así, porque sí, sin rechistar a lo que diga Washington, sino que va con un discurso realmente reafirmando la importancia, la independencia y la soberanía de Latinoamérica y Centroamérica. Hay que tener en cuenta que después de esta visita a Guatemala, el presidente se reúne con los presidentes de El Salvador y de Honduras, dos países que también son muy distintos. Yo resaltaría aquí, destacaría el caso de Honduras de la presidenta Xiomara Castro, que es una presidenta que en estos momentos, a pesar de haber sido electa por una gran mayoría, viene enfrentando la larga sombra de la dictadura militar, de los militares y sobre todo, parece mentira, de la iglesia, Vicente. Xiomara Castro enfrenta ahora el desafío de la iglesia, que estuvo prácticamente muy unida a los militares, porque Xiomara Castro quiere echar para adelante el proyecto que legalice el aborto, la píldora del día después, vaya que resalte, que rescate nuevamente el tema de los derechos de la mujer, pero la iglesia se lo está poniendo muy difícil, incluso sus alianzas en el seno del Congreso se están desmoronando, y eso te da una idea del terreno tan movedizo que recorrerá el presidente. Es el caso también de El Salvador, donde el presidente de El Salvador se ha plegado a la política de cero tolerancia contra las pandillas. Es una política con la que no comulga México, porque ya sabemos que la política de cero tolerancia no conduce a nada. No puede solamente reprimir a los jóvenes, y no se trata aquí de abrazos y no balazos, no, 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 se trata de combatir de una forma inteligente, de cambiar el chip que durante más de 40 años impuso Washington para aplicar la famosa doctrina de tolerancia a cero. Por eso, en ese contexto de pareceres o de políticas tan dispares en Centroamérica, es importante que el presidente mantenga un solo discurso, un solo discurso ante los tres, que les diga, señores, independientemente de la forma en que ustedes estén gobernando, hay que tener en cuenta que todos estamos enfrentando una crisis que se llama la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia incontrolada, que es la raíz de todas estas caravanas que asedian la frontera sur de México. Y fíjate qué curioso, mientras el presidente de México estaba en esta gira por Honduras, Guatemala y El Salvador, que todavía continúa, mandó a su esposa, a Beatriz Müller, a que participara en la Casa Blanca. Por cierto, se la recibió muy bien a Beatriz Müller, la recibió el propio presidente Biden. Hay algo aquí que, sin embargo, a mí no me resulta del todo... ¿Cómo te diré? Me sigue resultando algo chocante esta famosa fiesta del 5 de mayo en la Casa Blanca, porque yo recuerdo, Vicente, que cuando estaba ahí como corresponsal, cada 5 de mayo, realmente los invitados de la Casa Blanca para el 5 de mayo eran el gordo y la flaca, el piolín por la mañana, en fin, cada personaje. Y una vez yo, hablando con quienes se encargaban de organizar este tipo de fiestas, yo le decía, oye, ya nada más falta que inviten a Laura Broso para que diga que pase la desgraciada, ¿no? O el desgraciado. Entonces, espero que la Casa Blanca, por lo menos hoy, como que se esforzó más, y yo creo que la persona de más alta representación que estuvo en la Casa Blanca, ha sido la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que nos la hayan tratado bien, y qué bueno que fue. Pero también espero que, a pesar de esta invitación, al presidente Andrés Manuel López Obrador, no me lo suavicen, no me lo suavicen, porque el tema que tenemos con Estados Unidos es una agenda muy complicada, yo lo entiendo, que es migración, y sobre todo este reclamo para que ya de una vez inviertan en Centroamérica, es ya demasiada la espera. Y si Estados Unidos a cada rato asegura en el Congreso que este tema de las caravanas y la inmigración es un tema de seguridad nacional, pues si en verdad es un tema de seguridad nacional que está tocando a sus puertas y todavía no invierten en Centroamérica, yo creo que realmente este llama mucho la atención y yo creo que en lugar de estar invirtiendo, distrayendo la atención con Ucrania, debería concentrarse más en el hemisferio. Así es, creo que ahora sí que el trabajo, el trabajo político y diplomático lo está haciendo en estos momentos Andrés Manuel, diciéndole a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que a pesar de las diferencias, los puntos de vista, las doctrinas políticas, las banderas, lo que sea, tenemos que estar unidos con una estrategia en común frente a Washington. Yo creo que, no cabe duda, Vicente, yo te lo dije desde hace ya varios días, Andrés Manuel López Obrador se ha erigido en un líder por naturaleza de carácter regional. Es un líder que llama la atención y que es respetado en Centroamérica, en países como Brasil, en todo, por primera vez a México se le ve con admiración y respeto porque lo cierto es que durante las presidencias de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, América Latina les importó un carajo y Centroamérica más. Así es que yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo un trabajo. Esperemos que surta efecto, esperemos que realmente consiga López Obrador alinear puntos de vista, consensuar puntos de vista, porque realmente la situación que se vive en Centroamérica, querido Vicente, de violencia, de crisis económica, de desempleo y sobre todo en la vertiente de la inmigración no regulada que no se va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que en Estados Unidos hay una diáspora grandísima de migrantes, de paisanos de Centroamérica. Son estos lazos de sangre que ya nadie va a poder cortar. Entonces es necesario, como ha dicho el presidente, que se regule de una vez por todas esta inmigración y ojalá que este encuentro, esta gira en Centroamérica y su etapa final en Cuba le permita al presidente presentar una posición firme frente a Washington para que Washington ya de una vez deje de atrás esta política unilateral, hegemónica y yo diría que hasta criminal frente al caso de Cuba para ver si de alguna manera ya Biden se cambia el chip y entiende que sigue aislado de América Latina en general y de México que es su más importante socio comercial y es un socio estratégico en materia de seguridad tiene que escuchar a México en estos momentos. José Alfredo Gutiérrez Falco